Tú no tienes flow, yo sí tengo flow Sigo zumbando, sigo tronando Aunque más haters de mí están hablando Sigan mamando, sigan divulgando Que esto es lo más fama, más fama me andan pasando tanto Sigo sintiendo la vida, viviendo Mando pendiente lo que anden diciendo Solo fluyendo me mantengo escribiendo Sueno disfrutando, caminando al cien por ciento Doscientos, son mis enemigos que me piden atención Yo nada les pido, vivo Sigo con mi pedo, unido, chido Haciendo mucho ruido, giro la que sigue No hay preocupación ni precaución Andamos bien resto, gracias a Dios no me han llegado al precio Camino sobre la línea derecho y necio Porque tú no tienes flow, yo sí tengo flow Porque tú no tienes flow, yo sí tengo flow Tú no tienes flow, yo sí tengo flow Tengo flow, por eso lo mantengo Tengo flow, por eso los entretengo Solo los sueltos esparcen por el viento Todo lo que siento es puro movimiento Todo lo suyo es puro cuento Solo los tontos lo creen Porque no se ven Sus labias baratas pasan como tren No viven al cien ¿Y quién está para juzgarme? Si solo Dios estuvo para cuidarme Escucharme, ya estoy harto Vengan a mamarme Saben bien que nunca la armaron Que no la arman y que se fumaron Que la cabeza la agallaron Y que nunca pudiste, te abriste Un error cometiste cuando me conociste Reconociste quién soy yo Que yo me quedo aquí y no me voy El cien por ciento yo lo doy Y en este juego siempre gano yo Tú no tienes flow Yo sí tengo flow 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 Si tengo flow ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video